Oh, 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 oh Bustis, oh, Da, Prison, Ja, Hey Toma el manto pa' que mi gata prenda los motores Toma el manto pa' que mi gata prenda los motores Toma el manto pa' que mi gata prenda los motores Que te prepararen, que es lo que viene es pa' creer Duro, mamita yo sé que tú no te me vas quitar Duro, lo que me gusta es que el pitel de là lleva Duro, no lo crees